¡Muy buenos días chicos! Sean bienvenidos a nuestra clase del curso de matemáticas. En esta oportunidad vamos a continuar con nuestra retroalimentación. No contra ella, sino con nuestra retroalimentación. Y hoy nos corresponde recordar o repasar la fracción. Bien, entonces vamos a iniciar, como les decía, que la fracción es dividir o partir un todo en varios segmentos o partes, ¿verdad? Entonces aquí tenemos nuestra primera fracción que es un medio. ¿Se dan cuenta? Esta niña es muy comelona y ya se comió media pizza. Entonces nos quedó un medio, es decir, una parte del todo que había sido partido en dos, ¿verdad? Les recuerdo que el número de abajo, que sería el denominador, nos indica en cuántas partes fue cortado o dividido un número o un objeto entero. En este caso es una pizza, ¿verdad? Y la partieron en dos partes, cada una se llama un medio. Vamos con nuestra siguiente fracción que sería un tercio. Un tercio nos indica que el todo o llamémosle... Bueno, esta es una circunferencia, imaginemos que es una naranja, pues que nuestra naranja fue dividida en tres partes. Una, dos, tres. Entonces un tercio nos indica esta parte, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Está coloreada. Esto es un tercio. Vamos con nuestra siguiente fracción. Un cuarto, que sería la cuarta parte de un entero. Fue partida en cuatro partes y cada una se llama un cuarto. Como vemos aquí la que está coloreada es un cuarto. Vamos con la siguiente fracción que sería un quinto. Y podemos ver que también fue dividido en uno, dos, tres, cuatro, en cinco partes. Y cada una de estas partes se llama un quinto, como el que está coloreado con verde. Vamos con la otra fracción que sería un sexto. Nos indica entonces que el entero fue partido en uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis partes. Vemos una coloreada que es un sexto. Cada una de estas es un sexto. Después continúa un séptimo, que sería la séptima parte de un entero. En este caso, pues aquí fue partida en siete partes y cada una es un séptimo, así como la que vemos coloreada. Es un séptimo. Luego va un octavo, que sería el equivalente a haber dividido el entero en ocho partes. Entonces, cada parte es un octavo, así como el que vemos coloreado. Vamos con un noveno, que sería la novena parte del entero, que fue dividido en nueve partes, ¿verdad? Nueve, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve partes, entonces cada una de estas partecitas se llama un noveno. Y por último, les voy a hablar sobre el... Bueno, aquí hay un décimo, el que está coloreado. Y hay un décimo, un décimo, un décimo... Son diez décimos que constituyen un entero. Bueno chicos, esto es únicamente para recordar cómo se llaman nuestras fracciones. Cada una de ellas, para que las identifiquemos. Entonces les voy a enviar con sus papitos una hoja en la que ustedes van a escribir. Por ejemplo, si ven, pues, ¿qué les digo? Este círculo tienen que escribir de qué fracción se trata. Por ejemplo, aquí vamos a contar. Hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete partes. Si está pintada una, entonces es un séptimo. ¿De acuerdo? Entonces así vamos a trabajar, mis queridos niños. Que Dios los bendiga y los saludo en la siguiente clase.